la conciencia habla del conocimiento del bien y del mal y el ser consciente habla de consentir a una persona quiero entrar directamente a lo que es el tema para aprovechar el tiempo porque si tengo algo de información en ese sentido el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo en el capítulo 4 versículo 16 nos habla de lo siguiente Pablo habla a Timoteo en esas cartas carcelarias que él escribía y esta es una de las cartas de las cuales se conocen como las últimas palabras del apóstol Pablo en el capítulo 4 versículo 16 le dice Pablo a Timoteo ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti, a ti mismo y a los que te oyeren esta es una carta hermanos que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo para encargarle el cuidado especial de la iglesia en Éfeso le encargó con suma importancia que tuviera cuidado de la enseñanza que él transmitía en la iglesia es decir la carta a Timoteo nos habla de la gran importancia de cuidar nuestra fe nos habla de una fe que está relacionada con la palabra de Dios con lo que creemos una fe que nace de la importancia de escudriñar las escrituras una fe que se alimenta de la palabra de Dios la palabra conciencia hermanos es el conocimiento de una persona de sus pensamientos, de sus sentimientos y de sus acciones es decir es la capacidad que tenemos los seres humanos de percibir escuchenme bien, de percibir nuestra vida y lo que nos rodea a todos nosotros es la capacidad de la percepción por eso se llama conciencia, con conocimiento la conciencia es el resultado de conocer el bien y el mal esa es la conciencia, por eso es la capacidad de percepción ¿qué es la percepción? la percepción es todo lo que recibimos a través de los medios que nos rodean es decir un niño le prende su cerillo y le llama la atención su percepción es que le llama la atención el fuego pero en cuanto lo toca ¿qué es lo primero que siente? siente que se quema y suelta eso ¿usted cree que lo va a volver a agarrar? no lo va a volver a agarrar es la capacidad de percepción que tienen los individuos al momento de conocer aquello que nos rodea a nosotros a cada uno de nosotros es por decir así cuando vemos alguna comida que no conocemos ¿qué hacemos? lo queremos probar primeramente a ver qué tal sabe si está bueno le empacamos y si no lo dejamos ¿verdad? hay unos que se lo empacan de todos modos no hay ningún problema échale pues de todos modos ¿verdad? pero esa es la conciencia el día de hoy hay muchos movimientos filosóficos abstractos que las personas están siguiendo porque apelan al estado sensitivo al estado emocional ¿qué quiere decir esto? que permanecen donde ellos se sienten bien aunque estén en un lugar incorrecto pero el hecho de sentirme bien yo me quedo en ese lugar porque si hay algo hermanos escúchenme bien esto si hay algo que siempre nos va a mantener incómodos esa es la conciencia la conciencia es como ese timbre que Dios ha puesto en nuestra mente nuestro corazón la conciencia Aristóteles lo describía como el alma de la persona pero la conciencia es el timbre que Dios ha puesto en nosotros para distinguir lo bueno de lo malo es decir la conciencia te activa te dice hey estás haciendo mal hey estás cometiendo un error la conciencia siempre te está acusando por eso dice la palabra que tenemos que estar ¿cómo? libres de una mala conciencia y miren una buena y una mala conciencia se alimenta de lo que creemos escuchen bien esto una buena y una mala conciencia se alimenta de lo que creemos de lo que hacemos de lo que creemos de lo que hacemos de lo que vemos con quien nos involucramos pero sobre todo se alimenta de lo que nos alimentamos espiritualmente e intelectualmente nuestra naturaleza es estar hermanos donde nos sintamos más cómodos por eso muchos de nosotros seguimos por nuestra propia naturaleza patrones de conductas que no están fundamentados en lo que hemos estudiado revisado y somos fáciles muchas veces hermanos de ser llevados por creencias filosóficas que más que exaltar la necesidad de Dios exaltan la autosuficiencia del ser porque muchas veces se tiene una conciencia entenebrecida buscamos ser autosuficientes y nos alejamos de Dios porque nuestra naturaleza no es buscar a Dios es alejarnos más de Él muchas personas hoy en día desgraciadamente van siguiendo y persiguiendo el sentir de Dios más que el creer quien es Dios es decir muchos de nosotros y hablo en lo particular y en lo general seguimos muchas veces el movimiento el mover de Dios creemos que Dios me toque que Dios esté aquí y que Dios trate con mi vida que Dios derrame su unción derrame de su presencia y nos estremecemos y nos y nos algunos hasta tiemblan otros hablan en lenguas otros otros sienten como un fuego otros sienten sienten la presencia de Dios pero muchas veces sentimos o vamos atrás de las manifestaciones de Dios más que de la palabra de Dios y toda nuestra fe toda nuestra fe se basa en conocer a Dios hermanos por eso es necesario que tengamos una fe consciente una fe que conozca a ese Dios que se revela a través y por medio de su palabra ahora no quiero que me malinterprete yo creo en un Dios que se revela yo creo en un Dios poderoso yo creo en un Dios que derrama de su presencia con una unción poderosa pero el día de hoy cuando yo hablo de la fe muchas veces recibimos un mensaje de la fe como ese esa cuestión de que la fe mueve la mano de Dios y si Dios se mueve por medio de la fe pero para que Dios se mueva por medio de tu fe tú tienes que conocer quien es ese Dios en lo particular yo conozco yo creo que Dios se puede mover y se derrama en nuestros corazones y hace grandes maravillas es decir no me no crea que yo soy uno de esos predicadores o enseñadores que trae la manguera de bombero para apagar el Espíritu el fuego del Espíritu Santo verdad no yo creo que Dios sigue haciendo obras y milagros en la vida y en los corazones de las personas que Dios sigue sanando que Dios sigue restaurando que Dios sigue hablando que Dios sigue ungiendo que Dios sigue bautizando es más yo cuando era joven yo no entendía porque a los 17 18 años oraba por las personas y las personas caían oraba por las personas y las personas sanaban oraba por las personas y las personas recibían algún una un estremecimiento del poder del poder de Dios yo creo también en esos jóvenes o en esos congresos donde los jóvenes van a los congresos gozosos y regresan en los autobuses llenos de la presencia del Espíritu de Dios inclusive hablando en lenguas y dándole gracias a Dios por el mensaje y por la presencia que se ha derramado en sus corazones también creo en esos jóvenes que se subían en los microbuses a predicar la palabra de Dios que evangelizaban en las calles que hablaban un mensaje que predicaban con poder y autoridad la palabra de Dios creo en todo eso pero nuestra fe hermanos nuestra fe tiene que estar basada en lo que conocemos de Dios en quien conocemos y para conocer a Dios es necesario creer en su palabra el día de hoy veremos que una fe se necesita una fe consciente precisamente para conocer a Dios no es nada más decir yo creo en Dios conoces a Dios una fe consciente nos lleva a encontrarnos con Dios para conocer a Dios es necesario conocer su palabra aceptar su palabra y muchas veces la alta crítica bíblica nos habla acerca de la de la de la inspiración relativa o parcial de la palabra de Dios y ese es un peligro porque la palabra el decir que la palabra es de inspiración relativa o parcial significa que la palabra o que la Biblia contiene la palabra de Dios pero no es la palabra de Dios decir que la Biblia es de inspiración parcial o relativa significa que solamente unas porciones fueron inspiradas por Dios y otras no fueron inspiradas por Dios decir que la Biblia fue de revelación parcial significa que está la inspiración divina pero también interviene la inspiración humana y yo quiero decirles algo hermanos que la Biblia no solamente contiene la palabra de Dios la Biblia es la palabra de Dios toda la palabra es inspirada por el Espíritu de Dios la Biblia no es de una revelación parcial o relativa la Biblia fue inspirada por el Señor dice la palabra en primera de Pedro porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo la palabra de Dios tiene el poder y la autoridad de transformar vidas de transformar personas de cambiar el corazón de renovar las familias esta palabra habla y tiene el poder de transformación la Biblia es la palabra inspirada de Dios esta palabra tiene más de 1500 años que se formó fue formada por un periodo de 1500 años escrita en tres idiomas hebreo griego y arameo en tres diferentes continentes Asia África Europa tiene una gran importancia fue escrita por más de 40 autores en ellos se encuentran reyes militares líderes campesinos pescadores cobradores de impuestos poetas músicos diplomáticos eruditos y maestros y todos hablan de un solo mensaje la redención del hombre por medio de Jesucristo el hijo de Dios por eso es que la palabra por eso es que Pablo le hablaba a Timoteo y le decía en el capítulo en segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 Pablo le decía a Timoteo toda la escritura toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir y para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra fíjense bien como dice la palabra a fin de que el hombre de Dios gracias sea perfecto esta palabra perfecto hermanos habla de madurez a fin de que el hombre sea maduro para toda buena obra que no seamos niños que no porque nos digan algo ya nos sentimos ya nos vamos porque cuando no se tiene una fe consciente somos muy sensibles sensibles a una que a una reprensión y dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para qué para enseñar para redarguir para corregir y para instruir cuánto les gusta ser enseñados corregidos instruidos cuando nos jalan las riendas que se siente no es que ya no hay amor en esa iglesia es que yo le caigo mal al hermano es que lo que está predicando me la tiró a mí de seguro ya le fueron con el chisme la palabra de Dios es útil útil para enseñar nos enseña amén por eso es que Pablo le decía que necesitábamos conocer a Dios por medio de la palabra y le encarga el ministerio de la predicación a Timoteo sobre la iglesia de Éfeso para que cuidara precisamente lo que les estaba enseñando a él algunos escuchen bien algunos de los grandes hombres de la sociedad dijeron lo siguiente acerca de la escritura Billy Graham por ejemplo dijo tenemos personas en nuestra generación que cuestionan si la Biblia es la palabra de Dios del principio hasta el fin la Biblia es la palabra de Dios decía Billy Graham inspirada por el Espíritu Santo cuando acudo a la Biblia sé que estoy leyendo la verdad y acudo a ella todos los días Billy Graham el gran evangelista del siglo XX y del siglo XXI parte del siglo XXI George Mueller de Bristol un misionero y predicador que ayudó altruistamente a niños huérfanos que se alimenta que los alimentaba por medio de la fe en Dios y él decía el vigor de nuestra vida espiritual dependerá del lugar que ocupe la Biblia en nuestra vida y nuestro pensamiento es importante que tú y yo entendamos que nuestra fe tiene que estar basada no en lo que sentimos sino en lo que está escrito lo que Dios nos habla a través de la palabra de Dios D.L. Moody el evangelista y teólogo del siglo XIX un hombre usado por Dios para poder escribir tantos comentarios y poder los predicadores tener una una fuente de poder consultar un comentario o un exégesis de la palabra él decía yo pedía yo pedía en oración la fe y creía que algún día me caería y me alcanzaría como un rayo pero la fe no parecía venir un día leí en Romanos 10 así que la fe viene como el resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo cuando cerré la Biblia oré por la fe entonces abrí la Biblia y empecé a estudiarla y desde entonces mi fe creció hermanos porque cuando tú y yo escudriñamos la palabra de Dios generamos una fe consciente una fe basada en lo sensitivo no una fe basada en mis emociones una fe basada en el conocer verdaderamente a aquel que me creó a mí y te creó a ti escuchen esto Abraham Lincoln un expresidente de los Estados Unidos él decía creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios haya dado al hombre todo el bien del salvador del mundo se nos comunica mediante este libro George Washington dijo es imposible gobernar al mundo debidamente sin Dios y sin la Biblia otros hombres importantes dijeron como Daniel Webster un ex secretario de Estado de los Estados Unidos este hombre fue un abogado político estadista y orador el cual eliminó la amenaza de una guerra contra Estados Unidos y Gran Bretaña él dijo lo siguiente fíjense si hay algo digno de aprecio en mis pensamientos o estilo él decía el crédito se lo debo a mis padres por infundir en mí un primer amor por las escrituras si permanecemos en los principios que la Biblia enseña nuestro país prosperará cada vez más pero si nosotros y nuestra prosperidad descuidamos sus instrucciones y autoridad nadie sabrá como una catástrofe repentina puede sobrevenirnos y sepultar toda nuestra gloria en una profunda oscuridad el gobierno busca soluciones la gente busca soluciones pero les digo algo cuando nos alejamos de los principios bíblicos cuando nos alejamos de la verdad de Dios corremos el riesgo en una catástrofe social como la cual estamos el día de hoy el día de hoy podemos escuchar y ver en las noticias en los medios de comunicación como se ha levantado una corrupción en la sociedad y no debemos de tener miedo en señalar cuáles son porque por eso la palabra de Dios nos habla acerca de todo ello que vendrán tiempos vemos una distorsión del hombre de la mujer de la familia vemos una distorsión de los valores en la sociedad y por qué lo vemos así porque nos hemos alejado de los principios de la palabra de Dios iglesia tú y yo tenemos una gran un gran desafío una gran responsabilidad de conocer a ese Dios para que ese Dios se revele a nosotros por medio de una fe consciente no de una fe sensitiva no de una fe que diga ay señor no te siento el día de hoy una fe que crea verdaderamente que Dios está ahí Manuel Kant un filósofo que estudiaba la razón y el funcionamiento y los métodos del conocimiento humano decía si la existencia de la Biblia como libro para el pueblo es el mayor beneficio que la raza humana haya experimentado jamás todo intento de minimizarla es un crimen contra la humanidad Sir Isaac Newton decía hay más señales fidedignas de autenticidad en la Biblia que ninguna historia profana todos estos hombres hermanos reconocieron la importancia de nuestra fe basada en la importancia de la palabra de Dios de tener una fe consciente en lo que creemos y no en lo que sentimos debemos estar percibidos alerta velando escudriñando llenándonos de la palabra la fe es el medio por el cual el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas pero esta está precedida a través de la escritura no nos viene de repente nos viene por el conocimiento de la palabra de Dios nos viene por entrar meternos sumergirnos en su palabra la fe es una manifestación del poder y es verdad nosotros hemos podido ver muchas manifestaciones del poder de Dios pero déjeme decirle algo ninguna manifestación del poder de Dios sustituye su palabra de él ninguna manifestación del poder de Dios sustituye la verdad la palabra que él ha dado a su pueblo cuando Moisés subió al monte Sinaí ¿a qué subió? subió a recibir los mandamientos ¿sí o no? subió a recibir la ley porque la ley era importante que fuese escrita ¿sabe por qué era importante que fuese escrita? porque regularmente y constantemente al hombre se le olvidan las palabras por eso era necesario que Dios diera una ley escrita para que tú la estuvieses leyendo día y noche y no te olvidaras de ella el maná que Dios proveía al pueblo de Israel era el alimento necesario para un día de camino dicen algunos teólogos que contenía todos los nutrientes necesarios para que una persona soportara todo un día de camino y el maná simboliza la palabra de Dios hermanos si tú no estudias si tú no lees si tú no te metes a leer la escritura leer la palabra ¿de qué te estás alimentando? ¿de qué te alimentas entonces? por eso es que muchas veces sufrimos de una fe raquítica una fe sensible una fe débil porque no estamos alimentándonos de la palabra de Dios las manifestaciones son buenas si son buenas pero es mejor entender y conocer al Dios que se revela en su palabra Elías cuando se encontró con los profetas de Baal ¿qué sucedió? se enfrentó con los profetas de Baal y Elías ¿qué hizo? oró a Dios y fuego descendió del cielo hubo una manifestación del poder de Dios lo vieron lo percibieron lo pudieron palpar pero aún con todo y eso el corazón del pueblo de Israel no fue transformado aún con todo y eso seguían detrás de sus dioses detrás de sus Baales ¿por qué? porque un movimiento un mover de Dios una manifestación del poder de Dios no siempre garantiza una transformación lo que sí garantizará una transformación es saber y entender que la palabra de Dios confronta mi vida y me habla y me dice quién realmente soy yo la palabra la palabra de Dios nunca fue sustituida por una manifestación de él cuando Dios habla todos callan hermanos ante su voz todos callan ante su palabra el cielo se abre el mar se aquieta las montañas se mueven la oscuridad se disipa el infierno se estremece y tiembla porque su palabra es toda autoridad en los cielos en la tierra y debajo de la tierra su palabra es para siempre por eso dice la palabra cielo y tierra pasarán pero mi palabra no pasará los cielos se moverán la tierra se terminará tendremos cielos nuevos tierra nueva dice la palabra pero mi palabra permanece para siempre la palabra que el señor nos entregó hermanos tenemos que saberla atesorar en nuestras vidas por eso Pablo le escribía a Timoteo en el capítulo 4 versículo 16 y le decía ten cuidado de ti mismo escucha bien esto ten cuidado de ti mismo porque debemos tener cuidado de nosotros mismos hermanos porque nosotros somos muy condescendientes a olvidarnos de Dios a seguir ideas a seguir movimientos a seguir expresiones o simplemente a seguir la sensación de que yo me siento bien aquí aquí me quedo no hermanos Pablo le decía a Timoteo ten cuidado de ti mismo y de la doctrina Pablo hermanos le advertía de tener cuidado de él mismo porque Pablo le había enseñado todo el consejo de la palabra de Dios a Timoteo y le decía ten cuidado de ti de que no adoptes corrientes filosóficas de que no adoptes creencias erróneas de que no adoptes comportamientos y conductas reprobadas ten cuidado de ti mismo y de la doctrina porque es tan importante hermanos la doctrina y cuando escuchamos la palabra doctrina decimos casi casi la asociamos con pecado cuando escuchamos la palabra doctrina a veces la hemos elevado a un puesto de super espiritualidad pero la doctrina es tan importante hermanos en la actualidad para que la iglesia no se desvíe para que la iglesia tenga una fe consciente una fe que te ayude a conocer verdaderamente quien es Dios y no te muevas de ese lugar por eso vemos muchas veces hermanos o cristianos que son de temporada de repente los ves aquí levantando las manos y sacudiéndose y de repente se perdieron esos no vinieron el día de hoy aquí puro ungido hay si o no tenemos que entender hermanos la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas miren cuando hablamos de doctrina escuchen bien esto que es la doctrina la doctrina es el conjunto les voy a dar un concepto y después les voy a desenvolver esto la doctrina es el conjunto de normas principios y enseñanzas que establecen y defienden un sistema de creencias que estudia de manera profunda las verdades de un todo para el conocimiento pleno y verdadero que nos lleva a la correcta práctica de las verdades establecidas esa es la doctrina en pocas palabras la doctrina es la enseñanza de parte de Dios acerca de Dios que nos lleva a la gloria de Dios esa es la doctrina la doctrina escanea nuestra fe y guía nuestro amor hacia Dios y no hacia mí entendiendo que el único que debe de brillar es Jesucristo Dios nos mandó a hacer luz para este mundo pero no nos mandó a brillar el único que tiene que brillar aquí es Cristo no el que se para en este lugar no el que predica no el único que merece la gloria es aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable la doctrina se extrae de la escritura hermanos y nos lleva a la escritura equipándonos para ser mejores discípulos de Jesús la doctrina nos ayuda a tener una fe consciente de lo que creemos y en quien creemos la doctrina nos enseña a ver a Dios como aquel de quien y por quien y para quien existen todas las cosas la doctrina dirige nuestra vida hacia la gloria de Dios ya ven porque es importante la doctrina porque es importante conocer a Dios la doctrina o la sana doctrina nos libera de la trampa de la falsa enseñanza revistiendo y fortaleciendo la expresión de que todo texto fuera de contexto es un pretexto para eso funciona la doctrina para eso funciona que tú conozcas a Dios hermanos no nomás venimos a la iglesia y ya cumplimos tenemos un compromiso de conocer a Dios de meternos con Él la doctrina promueve la gloria de Dios nos permite caminar en su presencia y darle la gloria que Él merece y por último la doctrina es la enseñanza de nuestro Padre Celestial revelada en Jesucristo y transmitida a nosotros por el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras y debe ser recibida confesada y seguida en la iglesia para la gloria del nombre de Dios a lo mejor usted se esperaba un tema que hablara de la fe como el super power de Dios como que ahora Dios va a traer un se va a mover las montañas se va a hacer no la fe habla de lo que tú crees la fe habla de en quien tú crees hermanos la fe hermanos levanta su mano así póngala en su pecho y diga yo soy un reflejo de lo que creo mi vida es un reflejo de aquel en que he creído esa es la fe esa es la fe la fe hermanos es un acto de obediencia la fe es un reflejo de mi obediencia Pablo le decía a Timoteo persiste en ello en que debe de persistir en cuidarse de sí mismo y en la doctrina persiste en ello ese es es el precesor de lo que le había dicho anteriormente Pablo a Timoteo cuídate de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren persistir en ello es esforzarse es disciplinarse es investigar es meterse a la palabra de Dios persistir en ello es esforzarte cada día en escudriñar en investigar en excavar en extraer las riquezas de Dios hermanos cuando tú persistes en la palabra de Dios cuando tú te llenas de la palabra de Dios siempre vas a tener una palabra para darle a tu esposo a tus hijos a tu vecino a tu compañero de trabajo aquel que te rodea siempre habrá una palabra poderosa que traiga transformación a las vidas cuando tú persistes en la palabra de Dios Dios llena tu vida y te capacita para ser un servidor eficaz de su palabra y Pablo le dice a Timoteo persiste en ello persiste en meterte más en conocer más de mí mi devoción a su palabra traerá liberación a mi corazón pero hermanos quiero decirles algo muchas veces solo vemos el por qué por qué me sucede esto por qué me pasa aquello muchas veces vemos el por qué y no el para qué porque solamente conocemos un lado de Dios pero no conocemos realmente como obra Dios por qué mis hijos son tan desobedientes por qué mi esposo no me trata como yo quisiera que me tratara por qué mi suegra no me quiere cuántos quieren a sus yernos a ver suegras no vinieron hoy el día de hoy por qué el dinero nunca me alcanza cuántos se han preguntado eso yo creo que la mayoría y por qué esto y por qué aquello y por qué el otro y por qué esto y siempre tenemos el por qué hay otros que culpan al diablo de todo y qué digo con esto me corrieron de trabajo el diablo me enfermé el diablo me van a operar el diablo me peleé con mi esposa el diablo se nos fue la luz el diablo no se nos va a ir la luz ahorita como la vez pasada se fue la luz quién sabe si no por ahí alguien dijo el diablo de seguro y todo tiene la culpa el diablo no hermanos esto no esto no funciona así esto no funciona así Pablo le dijo a Timoteo ten cuidado de ti mismo qué significa esto que uno de los mayores problemas que tenemos es que no sabemos reconocer nuestros errores nuestra conducta no ignoramos las acechanzas y las artimañas de Satanás que el Señor reprenda al diablo pero tenemos que entender que es nuestra obligación es nuestro compromiso caminar fielmente con Dios y hacernos responsables de nuestra conducta de nuestro estilo de vida cuando Dios le dijo a Adán Adán qué has hecho qué le dijo Adán la mujer que tú me diste me hace de enojar la mujer que tú me diste me saca canas ver la mujer que tú me diste me hace y me hizo pecar o sea que le echó la culpa a quién a Dios y qué sucede con nosotros Señor por qué me tienes así por qué estoy en esta condición por qué me haces sufrir por qué me haces esto y culpamos a Dios de nuestras actitudes y de nuestra conducta le echamos la culpa al diablo al diablo con el diablo hermanos eres tú si tú eres el problema quiero decirte que hay una solución la palabra de Dios confrontará tu vida y traerá una respuesta y traerá una restauración a tu vida de tal manera que puedas convertirte en una nueva criatura del Señor porque la palabra de Dios miren hermanos Jesucristo es la palabra encarnada de Dios Jesús es la palabra encarnada y viviente de Dios Jesús es el logos de Dios por eso dice Juan 1 1 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios quien era el verbo Cristo el logos de Dios por eso es que Jesús se revela por medio de su palabra necesitas tener una fe consciente Jesucristo es la palabra de Dios encarnada la palabra de Dios me dice quien soy yo revela mi condición ante Dios manifiesta mi necesidad revela mi pecado mi yo verdadero saca la luz mi maldad descubre mi corazón me redargulle me convence de mi pecado me atrae hacia Dios me perdona me restaura me eleva la posición de hijo y no de criatura me hace un hombre nuevo y me da un propósito de vida tú tienes un propósito de vida por eso estás aquí por eso Dios te atrajo a su presencia no es que estás aquí por elección Dios te atrajo dice la palabra porque Dios escogía a ustedes no ustedes a mí a mí me plació por mi gracia atraerte a mi presencia y aceptarte y restaurarte y elevarte a la posición de hijo y no de criatura pero eso nos revela la palabra de Dios conoce a Dios métete con Dios conoce sus promesas enamórate de él escudriña lee sumérgete pues haciendo esto le dijo Pablo a Timoteo te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren cuando conoces la palabra de Dios entiendes las verdades que él trae a tu vida fe para conocer su verdad fe para conocer su verdad hay muchos que están cerca de Jesús hermanos pero aún no le han conocido a él desconocen las grandes verdades bíblicas hay muchos que no conocen y ni saben en lo que creen es nuestra responsabilidad saber en qué está basada nuestra fe no es simplemente venir a la iglesia y ya cumplí es vivir en un crecimiento constante espiritual yo sigo creyendo hermanos que Dios es poderoso y que sigue obrando en nuestras vidas yo sigo creyendo que Dios sigue hablándonos a través de su palabra por eso digo que nuestra fe está basada en las grandes verdades de la palabra de Dios que traen vida a nuestro ser es por eso que no nos movemos por lo que sentimos sino por lo que creemos porque lo que creemos es lo que recibimos hermanos mire muchas veces yo me he levantado muy temprano de madrugada a orar y me pongo a orar y déjeme decirle que a veces no siento a Dios a veces no siento a Dios pero el hecho de que no lo sienta no significa que él no esté ahí el hecho de que tú no sientas a Dios no significa que él ha dejado ese lugar hermanos Dios lo llena todo Dios no camina y sabe por qué no camina porque no cabría en el espacio completo por eso Dios se mueve nada más y el hecho de que tú no sientas a Dios no significa que él no esté ahí en ese momento por eso la palabra de Dios nos habla de la fe no de lo que sentimos sino de lo que nosotros creemos esa es la fe Hebreos 11 1 un capítulo un texto conocido por todos hasta de cantadito lo podemos decir es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve cuando hablamos de fe no hablamos de lo que vemos sino de lo que no vemos ahora lo quiere más concentrado y más resumido segunda de corintios capítulo 5 versículo 7 esto lo explica mejor más concentrado que dice porque por fe andamos y no por vista andamos por fe y no por vista porque si andamos por vista porque si lo tenemos y lo vemos ya no es fe ya no es fe andamos por fe y no por vista romanos 10 17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de dios hermanos entonces la pregunta es cómo se alimenta nuestra fe de qué manera se alimenta nuestra fe por la palabra de dios la fe se alimenta de la palabra de dios de lo que el espíritu santo me revela de dios a través de su palabra ahora bien fíjense bien en el libro de santiago capítulo 12 versículo del 2 al 4 les voy a hablar algo de lo que a lo mejor ustedes dicen qué propósito tiene la fe cuál es el propósito de la fe la fe tiene un propósito hermanos la fe tiene un propósito santiago capítulo 1 versículo del 2 al 4 qué nos dice hermanos míos dice tened por sumo gozo cuando saléis en diversas pruebas cómo debemos de estar cuando nos encontremos en pruebas con gozo estoy ante la enfermedad goces hermanos estoy ante la escasez gozate hermanos el señor está tratando con mi vida a través de mi esposa de mi esposo de mi suegra gozate hermano cuántos dan gloria a Dios no tengo trabajo gozate hermano se está poniendo a prueba tu fe Dios pone a prueba nuestra fe Dios prueba Satanás tienta Dios no tienta por qué hay Dios están hablando ahorita no estoy Dios prueba Satanás tienta y por qué Dios prueba porque busca fortalecer tu fe busca generar incrementar tu fe en ti busca que tú seas un hombre y una mujer capacitado para el reino de Dios para eso Dios prueba tu fe pero fíjense lo que dice hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo escuchen bien esto sabiendo que la prueba de vuestra fe que produce entonces cuál es el propósito de la fe producir paciencia paciencia es decir la fe es el insumo escuchen bien esto la fe es el insumo que Dios nos da para producir paciencia y por qué la fe tiene que producir paciencia porque la paciencia es el fruto del espíritu que nos habla del carácter del cristiano reflejando a Cristo en nuestra persona para eso es la fe para producir paciencia para que nosotros reflejemos a Cristo amén porque es importante saber en qué creemos porque necesitamos tener una fe consciente una fe basada en la palabra de Dios no en supersticiones espirituales algunos creen hermanos que poner la Biblia debajo de su almohada les va a llegar una revelación poderosa de Dios no hermanos Dios no trabaja por el sistema de osmos ¿cómo se llama? osmosis 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 como se llama no trabaja así hermanos algunos creen que traer o llevar aceite de la iglesia sea aceite ungido la presencia de Dios va a estar en su casa no hermanos son símbolos nada más mientras más grande algunos piensan que sea la Biblia más poderosa eso es lo que creían muchos anteriormente el hecho de orar todos los días hermanos no nos va a librar de todos los problemas de la vida tenemos que tener una fe consciente tienes que cuidarte ahora que COVID tienes que cuidarte en tomar tus precauciones de vida no decir no a mí no me pasa nada el Señor me guarda el Señor me cuida y alrededor estás contagiado y estás casi casi llorando en el seguro social o en el hospital general tienes que tener una fe consciente abrir la Biblia al azar no vas a encontrar que Dios te hable a ver Señor háblame por favor aquí mero arrepiéntete pecador porque si no te vas a ir al infierno ay no esa no creo que esa no es para mí y aquí mero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente te vomitaré no esa está peor todavía mejor le busco otro lado acá y así andamos creyendo en un misticismo religioso o las famosas cadenitas de oración o que si no das Dios tampoco te da Dios no actúa así hermanos hay gente que se levanta diciendo todos los días con el pie derecho positivo positivo que me vaya bien positivo positivo y tienen esa forma de pensar hermanos deshágase de esas supersticiones espirituales que no les sirven para nada genera una fe consciente creyendo y conociendo la palabra de Dios sabiendo que Dios tiene preparado para su vida hay gente hermanos que inclusive cree que si él fue un alcohólico mis hijos serán unos alcohólicos porque yo también lo fui pero ya el Señor me rescató no hermanos la maldición se rompe cuando llegas a los pies de Cristo o que si mi padre murió trágicamente también a mí me sucederá lo mismo no Dios tiene preparado grandes cosas para ti la palabra de Dios nos ha traído libertad para vivir una vida plena en Jesús el problema es que desconocemos su palabra no conocemos su providencia su soberanía su inmutabilidad su omnisciencia su omnipresencia su providencia su incomprensibilidad su gracia su justicia su misericordia y todo esto está escrito en este libro de la palabra de Dios por eso en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo del 1 al 5 Pablo le decía a Timoteo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y mire lo que dice Pablo a Timoteo en el versículo 5 tienes el versículo 5 ponme el versículo 5 como dice pero tú ahora si me traje este porque me va a ayudar ahí pero tú sé sobrio esta palabra sobrio hermano yo sé que le dije al pastor Peniel necesito tiempo me dan más chance tantito unos 5 minutos más pero tú sé sobrio dice la palabra sobrio proviene del griego sofron y sofron significa maduro entendido de dominio propio capaz audaz eso es lo que significa la palabra sofron pero también proviene de la palabra sosó que significa cuidar salvar rescatar arrebatar y dice la palabra ahí pero tú sé sobrio sé maduro sé inteligente sé capaz arrebata a las personas cuida el ministerio cuida el pastorado cuida la iglesia de toda falsa doctrina que se levante en esos días esa es la ese es el compromiso que tenía Timoteo pero tú sé sobrio dice soporta las aflicciones haz obra de evangelista cumple tu ministerio este Timoteo le decía Pablo sé sobrio sé maduro por eso la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios para qué para perfeccionar al hombre para madurarlo para capacitarlo por eso es necesario entender que necesitamos tener una pasada una fe basada en la palabra de Dios una fe consciente en que creemos hermanos venimos a la iglesia pero a veces no sabemos ni en lo que creemos yo le voy a decir en lo que creemos creemos escuche bien esto creemos que la Biblia es la palabra de Dios y es nuestra única regla infalible de fe y conducta por haber sido inspirada por el Espíritu Santo creemos que hay un solo Dios verdadero creador de todas las cosas y que existe eternamente creemos que en la unidad esencial de Dios hay distinción de personas el Padre el Hijo y el Espíritu Santo llamada la Trinidad creemos que el hombre fue creado por Dios en estado de inocencia pero para la consecuencia de la desobediencia adquirió una naturaleza pecaminosa y quedó sujeta a una condenación eterna creemos que su única fuente de redención y esperanza de vida eterna está en el sacrificio de Jesucristo el Hijo de Dios en la cruz del Calvario y en su resurrección de entre los muertos creemos también que la salvación se obtiene cuando el hombre se arrepiente de sus pecados creemos que en la justificación que es un estado de gracia cuando entregamos nuestras vidas a Cristo creemos en el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas creemos en la sanidad divina y esta se recibe por fe en el basado en el sacrificio expiatorio de Cristo creemos que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo y está compuesta por cada creyente nacido de nuevo creemos en la mayordomía financiera para el sostenimiento y expansión de la obra de Dios creemos hermanos que el Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados con el Señor juntamente con Él para reinar en los cielos creemos que la segunda venida de Cristo será gloriosa y que ya no vendrá como una oveja que otorga y calla sino que vendrá como ese león rugiente como el león de la tribu de Judá como ese hombre justiciero el Rey poderoso creemos en su segunda venida creemos que el juicio final será para todos los impíos que rusaron aceptar a Jesucristo ellos junto con Satanás y los ángeles caídos serán arrojados al infierno creemos en el bautismo en el bautismo en agua por inmersión en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo como testimonio público de la fe del creyente que ha aceptado a Jesús como su Salvador creemos en la Santa Cena como un símbolo de nuestra unión con Cristo un recordatorio de su sufrimiento y muerte y anuncio de su inminente retorno y por último creemos que la desaprobación de las doctrinas erróneas es necesaria para evitar confusiones herejías preservando la sana doctrina y la unidad del cuerpo de Cristo esa es nuestra fe en eso tienes que ocupar tu tiempo en meterte en la palabra de Dios en conocer a ese Dios que se revela por medio de su palabra quiero terminar con esto obediencia la palabra obediencia se repite más de mil veces en la escritura directa o indirectamente está plagada de esa palabra la palabra de Dios directa o indirectamente se pronuncia en la palabra más de mil veces mucho más pero escuche bien esto la palabra obediencia proviene de latín ob audire y esta palabra ob audire significa escuchar a aquel que está por encima de ti eso significa la palabra obediencia ob audire escuchar aquel que está por encima de ti y cuando Dios te dice oye Israel oye Israel oye pueblo mío oye mi palabra oye mis preceptos escucha pueblo lo que te estoy hablando te está hablando que tienes que escuchar que su palabra aquella palabra que está por encima de mí y es por eso que necesitamos rendirnos delante de Dios porque si seguimos persiguiendo nuestros principios nuestros pensamientos nos desviaremos de lo que es la palabra de Dios conoce a Dios quieres conocer a Dios quieres escuchar la voz de Dios quieres conocer su voluntad quieres vivir una fe consciente escudriña su palabra ponte hermanos a lo mejor ustedes esperaban un mensaje de fe en otros términos pero cuán importante es conocer tu fe cuando alguien te pregunte por qué crees en Cristo qué les dirás cuando alguien cuestione tu fe qué les contestarás la única forma de contestar es conociendo a Dios miren todos podemos tener una Biblia y alguien dijo quien tiene una Biblia es dichoso quien la lee es más dichoso pero quien la practica y la obedece es bienaventurado mi invitación es ríndete a Dios y entiende que toda fuente de conocimiento e instrucción de vida proviene de este manantial de la palabra de Dios cierra tus ojos padre en esta hora nos acercamos delante de tu presencia señor y el día de hoy te pedimos que tú incrementes el deseo en nuestras vidas por conocerte cada día señor que verdaderamente muchas veces señor perdemos tiempo en otras cosas señor que distraen señor verdaderamente nuestra fe nos distraen señor de poner nuestra mirada señor en conocerte quien eres tu padre 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 ayúdanos cada día ayúdanos padre a seguirte a servirte a encontrarnos contigo ayúdanos a renunciar a todo aquello que desvía nuestra fe señor ayúdanos a encontrarnos con el autor de la vida con aquel Dios que se revela en su escritura padre ayúdanos a tener una fe consciente una fe padre que nos lleve cada día señor a estar sumergidos en tu presencia padre no porque te sintamos sino porque creamos verdaderamente que tú estás ahí obrando en medio de cualquier circunstancia obrando en medio de cualquier dolor de cualquier problema señor padre debemos entender y comprender que tu palabra padre es viva y eficaz para transformar vidas que el cielo y tierra pasarán pero tu palabra nunca pasará señor gracias padre en el nombre de Jesús entregamos nuestras vidas entregamos nuestro corazón señor y creemos padre que tú te has revelado a través de ella levanta tus manos y el día de hoy vamos a adorar al señor vamos levanta tus manos él es señor tú eres poderoso él es señor aquí estás aquí estás señor así eres tú carozo pares camino tú crees promesas luz en libertad y yo así eres tú aunque no te nada estás sobrando levanta tu voz levanta tu voz dile señor aunque no te puedo ver sé que estás ahí obrando sé que estás ahí obrando señor padre porque no andamos por vista andamos por fe señor andamos por fe siempre estás en tu estado de amor siempre estás en tu estado de amor y carozo abres camino cumples promesas luz en tinieblas mi Dios así eres tú carozo abres camino cumples promesas luz en tinieblas y Dios así eres tú padres sabemos que tú estás en este lugar señor sabemos que tú estás sobrando en nuestros corazones sabemos señor que aunque no lo vemos creemos que tú estás haciendo la obra en nuestros hogares en nuestras casas con nuestros hijos con nuestro matrimonio padre sabemos que tú estás obrando señor porque no señor no somos movidos por la vista sino por fe padre creemos que tú estás obrando y que tú estás haciendo la obra en nuestras vidas señor muévete espíritu de Dios muévete señor derrama de tu presencia derrama señor de tu gloria te adoramos te exaltamos señor bendecimos tu nombre bendecimos tu nombre señor oh padre gracias adora al señor ahí donde estás levanta tus manos dile señor yo sé que tú estás sobrando yo sé que tú estás sobrando aunque no porque nada está sobrando aunque no por nada está sobrando siempre está en el tiempo está sobrando siempre está en el poncho de tu amor aunque no por nada está sobrando ¡Gracias!